Y hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de Crash Royale Estamos jugando una partida bien chida Es que se me quitó la grabación Por eso estoy en la mitad A ver, vamos a quitar este Bueno, vamos aquí Bueno, así Así, vamos, rápido A ver, a ver, rápido A ver, matalo A ver Así, vamos, vamos, rápido No, tiene la bruja No manches A ver, vamos, rápido Vamos No, otra vez Bueno, hasta acá lo vamos a dejar Bueno, suscríbanse y dale like Y adiós